Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Ríos sin cauces A nivel de mar Tus pasos seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Que solo vivo por ti Fresa salvaje Tu cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Gracias por ver el video.